De su cuenta, de su cuenta Tú sabes que hay oficios donde tú nunca conoces al protagonista ¿Cómo así? Por ejemplo, tú conoces a algún amigo tuyo de la cancha que juegue báquebol contigo que su papá o el papá de un amigo de él sea chofer de un carro fúnebre Nadie conoce un chofer de carro fúnebre Yo no lo había pensado, ¿no? No, yo no lo había pensado De verdad no lo había pensado Que tú digas que yo con fulano yo comparto, salga un bebé con fulano O tengo No, 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 no Nadie conoce tampoco, Freddy Una persona que repare hornos de panadería Ponte a pensar Hay tigres que arreglan estufa y vayan que reparan eso Hay oficios raros Tú no conoces ningún Tú no conoces ningún gomero que te haya dicho te llamo ahora que le estoy echando aire a una ambulancia Te estoy hablando de vainas del día a día que están ahí Sí Había una carajita que a mí no me gustaba para nada Pero yo la quería conocer nada más por lo nada más por lo que me dijo que trabajaba su papá Ella te dijo papá trabaja tal cosa Exacto Y ya yo dije ella no me gusta porque yo la quiero conocer nada más por eso Ella me dijo mi papá es La mascota de los toros del este La mascota de los toros del este señores Yo dije Yo dije no Yo voy a salir con ella aunque sea nada más para hacer el cuento Va a decir yo soy el yerno de la mascota de los toros No es fácil No es fácil Porque da vergüenza ser la mascota de un equipo y menos los toros Es doble vergüenza Como siempre hacemos después que como siempre hacemos después del bullying un saludo con cariño a los fanáticos de los toros Sí Es importante tener varios equipos dentro del torneo Sí Tener varios equipos siempre es importante No lo estoy diciendo feo No como feo Tiene que haber equipo que pierdan mucho otro que sean chota otro que sean ganadores como Lisei Tiene que haber equipo como Lisei ganadores y equipo como Lisei Continuamos Hablando de pelota Sigue Tivo que ya que no se han salido Lisei ahora sí Hablamos de pelota Sí Ahora hablamos de béisbol Unas Una de las formas de pedir que está más quemada de la historia son los muchachos que cogen un bate un multico y se visten de pelotero Casi Y te piden un pasaje y te dicen da un pasaje que voy panizado y la mayoría tiene hasta cuerpo de pelotero porque ya que tú tienes cuerpo de pelotero inscríbete en una liga Te vas a pasar la vida pidiendo Tiene el cuerpo de pelotero Tiene el bate Tiene lo útil Tiene el bulto Sí Tiene el equipo el equipo Hasta el equipo de queche tiene Tiene la actitud Y tiene el tiempo O sea Si me estás robando a mí No te vas a robar una base Ya inscríbete Sí Da un hi ahí Da un hi A ver si te contratas ¿Cómo es? A ver si te firman Sí Coño Entonces Hubo uno frente a Ágora que se me tira Tú sabes que el que va a pedir abre los brazos Ajá Y me dice ¡Mi papá! Yo bajé el cristal y le dije Si me va a decir mi papá quítate el bigote Te ves más viejo que yo y me ofendes Jodime Mi abuelo entonces Como quieras más viejo que tú Quítate el bigote De verdad Mi papá Deme un pasaje que voy para Nizao Y yo le pregunté ¿Y cuántos peloteros que hay en Nizao? ¿Será que Abinadel bajó un decreto que los peloteros nada más pueden ser de Nizao? Hay mucho propósito de Nizao Hoy que la MLB nada más está filmando de Nizao ¿Qué es lo que está pasando Nizao? Hay un nicho ahí Hay un nicho ahí bueno Y digo yo Me dice Deme un pasaje ahí Y digo yo Hay muchos trucos de Tigre pidiendo Dígame tú eres pelotero ¿Tú eres pelotero de verdad? Me dice Claro Mi papá Digo Lo del bigote Lo del bigote ¿Qué base tú juegas? ¿Qué posición tú juegas? Me dice Oh Ah espérate Ese Oh Todo el que dice Oh está pensando para mentir Me dice Oh Yo soy Ryzen Yo soy Ryzen centerfield Digo espérate Ryzen centerfield era él Me dijo Digo espérate Ryfield es uno y centerfield es otro Me dice El que ve en la izquierda Digo espérate Ese nunca ni ha visto un play No que no juegas pelota es que ahora lo ha visto Ese no ha visto ni un play station Ay Dios le digo yo Bro Hijo Sí porque eso es su papá Un bigote de ahí ahí Es lo que parece hijo de Camilo de Balona Va que jugador parece el entrenador del equipo Digo yo Bro Yo vengo de la calle como tú Pa que pida tiene que aprenderte los códigos Tiene que aprenderte por lo menos el lenguaje de béisbol Me dice Tato mi papá digo quítalo el papá Digo yo el lenguaje de béisbol Además ¿Qué tú haces si supuestamente eres de los files ¿Qué tú haces con una mascota? Del queche Me dice Es que usted no sabe si uno puede usted no sabe es que usted no sabe si uno un día se gana un saillón Digo diablo Con eso Con eso no había forma Ese tiene que dejar de pedir Tiene que dejar de vestirse de pelotero Tiene que vestirse de otra cosa Él tiene que hacer la tracaje No pero es que por lo menos tú tienes que saber un chiste lo que va Él parece que le pusieron esa ropa y le dieron lo útil y lo tiraron a él pide ahí Pide ahí Es que hoy un 30% Un 30% para ti y lo demás para la empresa Pide ahí Pide ahí Nosotros le vamos a botar a dos Pide ahí Nosotros le vamos a tener la nuñe Pide ahí Gágora Qué ladrón Vámonos con este blog hermano Freddy Ajá Sobre Jessica Pereira Ok Tú sabes que a Jessica Pereira yo siempre la analizo en cada entrega que puedo ver del programa de Santiago Matías y Jessica es muy venenosa y le gusta estar enchinchando y en vez de proteger a su compañera ella lo que quiere es darle a la madre a su compañera Por ejemplo estamos hablando ahí de cualquier tema estamos entrevistando por ejemplo estamos hablando con DJ Topo ¿Verdad? Tú eres Vitaly di cualquier cosa y yo soy Jessica Bueno Topo estamos viendo entonces que la cosa va está fluyendo muy bien el programa qué bueno que tú estás aquí otra vez Interesando Vitaly ¿Tú crees que el programa está fluyendo más los días que tú vienes o los días que tú no vienes? Así Así Yo soy Jessica tú eres Vitaly di cualquier otra cosa Hay gente comentando porque a veces yo falto pero ustedes saben que estoy en proceso de otras cosas que estoy también con mi carrera Vitaly ¿Tú crees que algún proceso de otra cosa es más importante en tu vida que asistir a este programa? Que te lo ha dado todo Wow Esa es Jessica y pone a prueba y que vamos a ponerte un reto No y ella actúa como que la dueña entonces atacando a Vitaly que de una forma u otra Vitaly se ha debilitado debilita de Vitaly se ha debilitado se ha debilitado cuando entra de Jessica porque ella quiere porque ella es lo que le sale impone ese ¿Me entiendes? Claro Pero hay un grupo de gente aquí que han vendido que son guapos y la gente se la coge Amelia La propia Jessica le venden los tatuajes y la vaina ¿Me entiendes? La venden como una malona y vaina Entonces las mujeres cogen esa presión La mamijoldan también La mamijoldan Son los más guapos de la bolita Sí, los bocones y vaina Entonces eso es un ligo esa vaina Entonces Vitaly se ha dejado comprar esa Entonces una oyenta de un programa llamó a ese programa valga la redundancia y dijo eso que yo estoy diciendo O sea que aparte de de mí más gente tiene esa percepción Yo no me siento tan mal O sea yo sé que no es personal con Jessica sino que ya es muy obvio Y como que Vitaly no lo ve y como que Santiago lo ve pero le conviene le gusta esa vaina ¿Tú me entiendes? Ese chisme, esa vaina Pero como que Vitaly no lo ve porque se deja maltratar y le hace el coro y vaina Vamos a ponerte a lo que dice esa oyenta que llamó a ese programa Tardes más llamaditas Hola Te voy a decir algo Jessica es mala Jessica es una pajarita mala mi hermana Jessica mira Samuel tiene que revisarse Esa mujer bajó el piso con Luini Jessica nada más mira como dale más dale más Porque Santiago lo que no sabe que Jessica está atrás que le busquen la visa nuevamente Por eso es que está allá no es por otra cosa Los demás no aprendan porque ella misma según lo que dijo la Berni y le creo dijo que ella para el programa de Jessica no iba porque no se veía sin embargo Jessica lambiéndole por view eso da pena y vergüenza y todo lo que Santiago habló de él que se puso el resto su vista No, esa tipa yo hasta la dejé de seguir de seguro y la dejé de seguir porque es que lacra que basura ¿A quién? ¿A quién? A Jessica ¿Quién te hizo Jessica? Jessica es más mala que coger lo ajeno esta muchachita ojalá y no le den nunca ninguna visa está fatal No, así no Adelante Buenas Más bien se le está viendo la maldad por encima de todo lo enchinchadora Buenas tardes más llamaditas Hola Dale para allá y analízame esa parte de que Jessica simplemente está por asegurar que Santiago le ayude a conseguir su visa y que ojalá no sea así dice la gente Yo lo que yo lo que veo es que ¿Cuál es el problema que tiene Jessica que no puede conseguir su visa por su lado? ¿Cuál es el impedimento Parece como que trabajó con visa de paseo fue cuando la vayan a la media Bueno, no sabía que Santiago era cónsul pero yo por ese lado no le vería tanta lógica a que ella esté en el programa otra vez para conseguir una visa porque hay otras formas si tú vas a sacrificar podría decir tu integridad o vas a pasar por por floja o por todo lo que hemos dicho y lo que ha demostrado ella que por lo que la transición que ella hizo después de todo lo que pasó con Santiago y los problemas que hubo para entonces volver yo no creo que sea por eso ni que por la visa se nota es obvio que ella tiene un ataque psicológico contra Vitaly porque ya tú lo dijiste hace un par de meses eso y ya la gente lo notó ahí está ahí está la oyente diciendo sí claro que tú lo habías dicho y ahí está la gente diciéndolo o sea me imagino que esa no es la percepción solamente tuya y de esa oyente ya la gente se dio cuenta aparentemente ya Jessica ni siquiera lo oculta y como hay algunos oyentes que son inteligentes se dieron cuenta de que la cosa está rara está raro que nada más que esta fulana o que esta muchacha o que Jessica esté atacando directamente no solamente a miembros del programa sino directamente también a Vitaly porque Vitaly hizo su trabajo ahí Vitaly llegó en un momento en que salió Jessica y hacía falta una chica que fuera un complemento importante dentro de todos esos tigres que ven ahí mira que la pusieron a la derecha de Chago Matías a la diestra del padre a la diestra del padre la pusieron o sea que ella se ganó esa silla vamos a ver lo que sucede de aquí a dos o tres a un tiempo porque si Vitaly no despierta va a amanecer un día que no va a estar en el programa que se ponga las pilas porque ya me imagino si no se dio cuenta ya con lo que se está diciendo de ella yo me imagino que ella se dio cuenta o sea despertó ojalá y ese corte por lo menos este no porque este programa no lo ve nadie pero que aquel corte le llegue de su cuenta de su cuenta